La unión y aceptación que existe al interior de un equipo de baloncesto español con capacidades diferentes se torna una bella experiencia cinematográfica que desnuda la esencia del alma humana, haciendo a un lado toda clase de desegregación y señalamientos. Esto se ve reflejado en la cinta Campeones dirigida por Javier Feser. Y es una historia que a mí me ha permitido conocer una realidad que no conocía muy de cerca y una inmersión en un mundo de unas personas extraordinarias de las que he aprendido tanto, que realmente el reto y la responsabilidad para mí en este proyecto era que la película mantuviera al menos un 10% de lo que estas personas irradian y que yo admiro y que envidio. Y que básicamente creo que estamos hablando de supercapacidades, capacidad de emocionar y capacidad de demostrar que se puede ser feliz con lo que la vida te pone cada día y sin complicarte excesivamente la cabeza. Atenea Mata, actriz ibérica que integra este elenco, compartió cuál fue su experiencia al desarrollar una historia tan entrañable. Aprendí a dejar el ego a un lado, a dejar la preocupación por el aspecto físico que obsesiona tanto en este mundo de la imagen, a escuchar a los compañeros, a estar pendiente de cada improvisación que había en cualquier escena, a dejar el espacio, a no sé, y ya luego en lo personal a conocer a unas personas con las que yo no había tenido contacto y a saber que la que tengo que aprender un montón soy yo de ellos. El director español aseveró cuál fue el reto más grande al que se enfrentó cuando tuvo en sus manos la misión de contar esta historia de inclusión social. Y el reto ya más concreto y más tangible es el de hacer que la película respirase realidad y que siendo una ficción y siendo una comedia y siendo una historia que la hemos convertido en un cuento, todo estuviera respirando realidad y autenticidad que yo creo que es lo que hace que somos campeones, conecte contigo, ¿no? Para Blabla Show, Emanuel Irala Hobbs.